Música Muy buenas gamers, aquí Perloxplay y como podéis ver que estamos en Mountain Blade Como ya sabréis, llevo muchísimo tiempo sin subir ni un vídeo Sobre todo si me seguís en la página Gamers España, perdón, Pro Gamers que hemos cambiado el nombre Veréis que llevo inactivo muchísimo tiempo Pero ahora me he comprado un nuevo ordenador, tengo un Acer y creo que voy a poder subir vídeos más a menudo Así que mi primera temporada que tenía muchísimas ganas de subir era de Mountain Blade Algunos ya lo conoceréis, es un juego pues que los gráficos no son los mejores La jugabilidad pues tiene sus limitaciones Aún así, a mí es que me encanta estos juegos rollo medievales A mí me encantan muchísimo Bueno pues, vamos a empezar porque voy a hacerlo con poco tiempo A ver, ¿qué hora es? Más o menos, vale Así que vamos a empezar, yo ya tengo aquí una partida pero vamos a empezar un juego nuevo Es un juego que como veréis si no lo conocéis A ver, os damos la bienvenida a Mountain Blade Si vais a comenzar el juego debéis crear un personaje obviamente para comenzar elegir el género Hombre, habéis nacido hace años ya Vuestro padre era pues... Un empobrecido, un mercader ambulante, un guerrero veterano, un cajador, una madre de una estepa, un ladrón Vamos a hacer que sea un carrero veterano Bueno, vosotros ya podéis leer, yo directamente iré por aquí Quizás es aprender sobre el mundo, casi todo el mundo En el caso de vuestra niñez Va, siendo gamberradas Somos malotes Bueno, la vida cambió para vos Al llegar a la adolescente, como siempre sucede Entonces os hicisteis Cazador cultivo No, eso es demasiado... Va, venga, escudero Luego vuestra vida cambió y decidisteis dejarlo todo La razón fue que no pasa nada Ansias de poder Buah Pues venga, vamos a ser malotes, malotes Bueno Pues hacia Calradia Vamos a empezar No abandono sin guardar Vale Bueno Esta es la pantalla de habilidades Para los que no lo conozcáis Vamos a colocar primero el nombre Nos vamos a llamar ¿Por qué no? Lucius No sé Me gusta el nombre Vamos a subir sobre todo fuerza y carisma La fuerza obviamente por los ataques, etc Y la carisma por esto de aquí abajo El liderar Que hará que podamos tener más soldados a nuestra merced Por así decirlo Vamos a subir esto Defensa de golpe Escudo Y cabalgar también lo vamos a subir para llevar mejores caballos Bueno Yo suelo subir siempre armas de una mano y de dos Porque Me va mejor He jugado ya muchas veces Y a mí me va mejor las armas de una mano Con un golpe Yo mato mucho ¿Sabes? A ver Esto es lo más difícil Porque nunca me han gustado estas caras Ya podéis ver que son Peor Peor Porque los Los gráficos son algo malotes Pero bueno Vamos a coger cualquiera Aunque sea C8 Este mismo Voy a cambiarle la barba A ver si puedo Si hay alguna barbita Estilo Ah mira Es Jesús Jesucristo A ver No, espera Esta Vamos a cambiar el pelo Uno cortito Así Vale La edad se la vamos a dejar joven Y Así mismo Uy Vale Pues vamos Hecho Bueno Vosotros leéis esto Y vamos allá Nos traemos Nos traen directamente aquí Uy Vale Tutorial Nos traen directamente en el mapa de estrategia ¿Vale? Para los que no conozcáis el juego Este es el mapa de estrategia En el cual Bueno Se gestiona todo Este es nuestro personaje Lucius Está en pausa ahora mismo Bueno Lo que vamos a hacer de momento Será Porque si no me equivoco ¿Ves? Ya podemos contratar 34 unidades Aquí arriba ¿Vale? Nosotros Nosotros Lo que vamos a empezar a hacer Será Contratar Recu... Perdón Voluntarios Aquí Porque así ya Iremos Teniendo nuestras tropas En caso de que nos ataquen Etcétera Pues ya Ya estaremos preparados Bien Lo que tenemos que elegir Es un sitio Bueno Un sitio Un reino En el cual queramos quedarnos ¿Vale? O sea Ser Vasallos de algún rey Yo en mi última partida Siempre he sido Vasallo de este reino De rey Y la verdad es que me gustaría cambiar un poco Me gustaría ser de los De los naranjas Vale Vamos a ir para allá Un momento Ahí estamos Me gustaría ser Vasallo de estos De los naranjas Así que lo que Lo que vamos a hacer Será ir para allá No es por nada Es solo que He visto sus soldados Y están Están bastante guapos La mayoría La mayoría Siempre suele Investir de blanco O sea Vale Esto Como podéis ver Son los impuestos Bueno no Impuestos No Perdón Es el sueldo De los soldados Como ahora solo tenemos uno Apenas Apenas le habremos tenido Que pagar Vamos a pasar aquí Un momento Bien En este pueblo Vamos Eh Saqueadores Seis Cuatro voluntarios Algo me dice Que vamos a tener La primera pelea Porque Si Venga Vamos a Pelear Te vamos a matar Bueno Vais a ver Como son las batallas Aquí si no conocéis El juego Vamos allá Tengo espadas Si Vale Bueno Estas son las tropas Que hemos reclutado En los pueblos De ahora Son Mierdecillas Son Reclutillas Seguramente Si no les defiendo bien Morirán algunos Ahora Van subiendo De nivel Y Mejoran sus Armamentos Etcétera A medida que van Luchando Y va pasando El tiempo Porque Cada día que pasa Pues Tienen más experiencia Por lo menos ¿Cómo podemos saber Si hemos matado Abajo Donde salen las letras Cuando salen azul Es que Ha muerto Una persona A nuestro favor Si sale En rojo Bueno En naranja Es que Ha quedado Inconsciente Y si sale En rojo Rojo Es que ha muerto Uno de los nuestros El naranja Inconsciente Del enemigo O sea Me refiero Ya no se ni habla Si uno De los nuestros Cae Inconsciente Pues saldrá En naranja Ya está Pues ya hemos ganado Creo que no me has perdido Nadie No, no me has perdido Nadie Vaya No tenemos para Coger prisioneros Bueno Esto si nos lo vamos a quedar Que esto luego lo podemos vender Porque creo que no Ah pues mira Si Es mejor que la que llevamos Algunos soldados Están listos para mejorar Eso es lo que yo os decía Como podéis ver Pueden mejorar Y ahora ves Son así Soldados de a pie Baegui Bueno Ahora son mejores Tienen mejor Eh Donde vas Tienen mejor equipamiento Bueno ahí vamos aquí A los naranjas Lo que no sé Es cuál es la capital Capital Vale Creo que es Praven Vamos aquí Que esto es una ciudad grande Vale Vamos a ir al castillo Si no se No Es un lord Vamos No O sea Podríamos hacer alguna misión Para él Pero Preferiría hacerlas Para el rey directamente Vigilante Habla Bueno Estos son guardias Que puedes contratar Son como mercenarios Que son guardias Ya preparados Ya tienen nivel Etcétera Tienes que pagar Un poquito más Pero Ya te vienen preparados ¿Quién es esto? Fortificaciones Vale Este es un héroe Los héroes Son como los soldados Como los soldados Te pueden acompañar ¿Ves? Es lo que dice Que se puede unir A nuestro grupo ¿Vale? Estos Se me ha caído El ratón Un momento Vale Los héroes Son como nosotros Para que me entenga Podemos Mejorar sus habilidades Voluntariamente Podemos equiparlo La ropa Que nosotros podemos comprar Lo único que pasa Es que hay algunos Que son muy caros ¿Ves? Ya me pide 300 Solo para empezar Y creo que no lo tengo ¿Ves? No lo tengo Así que Le vamos a dejar Viejo Que eres un viejo Este cree que es otro ¿No? A ver Bueno Bueno vosotros Ya parareis el video Y ya leiréis Ya pide 300 Pues no No vamos a tener Ningún héroe Por el momento Y vamos a ir Bueno Espera Ya que te dije Estamos aquí Vamos a coger Más voluntarios Dos voluntarios Vamos aquí A ir a Praven Dejadme ver Un momento Cuanto dinero 24 24 denarios A ver si podemos pasar Por este pueblo Y con Contratamos más Vale Vamos a escuchar Voluntarios Todos los voluntarios Vale Vamos a Praven Siento Si hay mala calidad De 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 vídeo O de De incluso de sonido Sobre todo Voy a tener Muchos problemas de sonido Porque Voy con un micro Malo malo Así que Habrá algún Que otro Problemilla En todo caso Pido un poquito De comprensión Y paciencia Esto no No va a ser eterno Vale En los próximos Vídeos Ya Compraré Un vídeo nuevo Hay un vídeo nuevo Joder como estoy Un micro nuevo Y Y nada mejor A ver Rey Muy bien Me llamo Lucio A vuestros servicios Gracias hombre A ver ¿Tenéis alguna tarea Para mí? Vale Bueno Vosotros paráis el vídeo Si de caso Y lo tiráis vosotros Bueno Ya hemos mejorado La reputación Bueno La relación con él Lo que tenemos que hacer ahora Es Ir a Worship No perdón A Talber Que está Aquí Y nos encontraremos A un asesino Que ha matado Un soldado Del rey Lo que tenemos que hacer Es Obviamente Matarle En esta misión Si no me equivoco No vamos a tener A nuestros soldados Solo estaremos Yo y él Si Él y yo Bueno No sé Saldrá como Hombre misterioso O O como Como saldrá Como hombre nervioso Tiene que estar por allí Escondido Detrás de las casas ¡Epa! Creo que lo viste Ahí arriba Sí Porque tiene una espada Encima Hombre nervioso Bueno Vamos a A desmontar Se ha quedado Pillado Estoy buscando Al asesino Llamado Puta No, no, no No te bajas Vuestra arma Si sois inocente No tenéis nada Que tener Bueno Y ahora vamos a luchar Cogemos La espada El escudo Está chupado Está chupado El juego en sí Ya está El juego en sí Es fácil Vamos a ir otra vez A Travel El juego en sí Es muy fácil Claro La cosa es Que no te puedes quedar Empasmao Hay que moverse Y esa cosa Joder Quieren morir O vamos para allá Vamos contra ellos Cada vez tenemos más tropas Ya veis Lo que os decía Los de este reino Los de naranja Suelen ir vestidos así De blanco No sé Me gusta más que estos Que parecen bárbaros De propósito Voy vestido como uno de ellos O sea No sé qué voy hablando No soy muy de ballesta En realidad no soy De armas de distancia No No soy muy bueno En realidad no soy nada bueno Así que vamos a ir con la espada Ya os he dicho Al principio del vídeo Que soy mucho De armas A una mano Es que ni a dos Ni a dos manos Porque las de dos manos Pues como que Van más lenta Porque pesan más Obviamente Al menos han subido de nivel Ya era hora Porque llevamos un trato Que no Que parece que no ha ganado Lo he dado A ver No siempre es fácil Dar A la gente El truco es Estar en acercarte Lo máximo posible Sobre todo Si llevas Arma corta Como esta Esta espada Es arma corta Pero corta Corta Tienes que aplicar Lo máximo Y Vamos matando Es mío Es mío Pues parece que no es mío Lo mato yo Listo A ver que nos dan No nos darán apenas nada Eh Se ha muerto uno de los míos A ver 27 Y da protección de piernas también Así que nos vamos a quedar esta Vale Y esto Todo esto que nos rellegamos De hecho no la voy a comer Vale La ballesta Con los piratas Me los voy a quitar Porque como no Los voy a utilizar 72 Ah no Es a dos manos Bueno me la voy a poner Atrás Si acaso Para mejorar A ver Reclutas Milicianos ¿Veis? Van de blanco Los suadianos Que es el reino Suadia O algo así No sé como se llama el reino Algo así se llama Eh Vigilante Guardia de caravanas Eh Estos son Jinetes Así que vamos De estos Jinetes Los vamos a poner arriba del todo Que significa Los que están arriba Son los que antes Van a salir en En la batalla Recluta Soldado a pie Y soldado Escaramuzador Son a distancia Y veterano Pues vamos a subir Veterano Y ya los tenemos aquí Vale Yo también puedo subir Es verdad Personaje Vamos a subir Tenemos un punto Pues De momento Vamos a subir La fuerza Más que nada Porque Espera Voy a hacer una cosa Fuerza Más que nada Porque El liderar De momento No necesito Tanto Porque ni siquiera Tengo El máximo De soldados Unidos al torneo El torneo Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar El video Ya aquí Porque No me puedo permitir Me jugar Mucho Mucho Porque si no Se hacen muy largos A ver Vale Ya nos han dado Los puentes Vale Vamos a hacer una cosa Dejamos el video aquí Y en el próximo Nos unimos al torneo Y veréis como Son los Son Es una arena Con luchas de gladiadores Bueno ya lo vais a ver Está Está bastante guapo Bastante guapo Así que Uy Una cama Hay alguien aquí No Bueno pues Lo dejamos aquí chicos Si veis en la descripción Os daré algunos Links de interés Y bueno chicos Nos vemos en la próxima Vale Venga Hasta luego